¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí en Medicina con Cabeza y hoy vamos a hacer un vídeo que puede ser muy interesante para aprender mucho y sobre todo para acertar muchas preguntas. Vamos a hablar de las hemorragias del tercer trimestre del embarazo, cómo manejarlas, las principales nociones que tenemos que tener claras y sobre todo un algoritmo para no fallar ninguna pregunta. Así que vamos con ellas. La primera de que vamos a hablar es la placenta previa, que como te está diciendo el problema va a estar en la placenta. ¿Qué va a pasar? Pues que la placenta a lo largo del embarazo va migrando, va subiendo por el útero y aquí en este caso no va a migrar correctamente. Puede ser que en el contexto de una cesárea la cicatriz no permite migrar bien a la placenta y se quede abajo. ¿Dónde está el problema? Sobre todo que los vasos que se van a generar entre la placenta y el útero van a ser un poco anómalos y pueden sangrar. Y el otro problema es que si está muy abajo e insertada la placenta puede obstruir el orificio cervical y por lo tanto que luego el bebé en un futuro no pueda nacer de forma natural. Es decir, por un parto vaginal y tengamos que hacer una cesárea. ¿Qué cuadro clínico nos interesa o nos van a plantear? Pues una mujer que tiene una hemorragia de sangre roja brillante y no dolorosa. Esto es fundamental. Sangre roja brillante y no dolorosa. ¿Por qué? Porque como está sangrando los vasos de la placenta que se unen con el útero va a ser una sangre reciente y no va a doler. Esto tenemos que tenerlo claro para que luego sepamos hacer un buen diagnóstico diferencial. Puede ser un cuadro grave porque si esta hemorragia se mantiene el tiempo o es de gran intensidad podemos entrar en hipotensión, shock y esto va a hacer daños en el bebé. De hecho, la principal causa de mortalidad fetal va a ser la prematuridad porque como el bebé sufre va a nacer antes de tiempo. El diagnóstico se haría con una ecografía y el tratamiento si es leve, normalmente es conservador hasta la semana 38-39 donde se induce el parto o bien si es una situación de gravedad podemos recurrir a la cesárea. Pero esto es lo que tenemos que tener claro. Sobre todo hemorragia de sangre rojo brillante y no dolorosa. Pasamos al segundo cuadro importante que tenemos que conocer que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que la placenta está insertada o está pegada al útero y habitualmente en el contexto de una cesárea o algo así, lo que va a pasar es que se rompen los vasos que unen la placenta con el útero y entonces se va generando un hematoma. Este hematoma puede progresar y lo que va a hacer es separar la placenta del útero y ahí tenemos el problema. ¿Dónde va a estar sobre todo también el problema? En que si este hematoma se hace cada vez más y más grande, estamos perdiendo sangre y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de la cantidad de sangrado que hay. Y esto es la principal causa de morbid mortalidad en este cuadro, el no saber cuánta sangre está en ese hematoma. Y ahí tendríamos que hacer una ecografía para poder valorarlo. ¿Qué tenemos que tener muy clara? Que aquí la sangre en vez de ser rojo brillante va a ser rojo oscura y el cuadro sí que va a doler. En el placenta previa no dolía y era sangre rojo brillante, aquí en el desprendimiento de placenta sí que va a doler y la sangre es oscura porque hemos tenido un hematoma y entonces el color de la sangre ha cambiado. Y eso es lo que tenemos que tener sobre todo claro. El tratamiento habitualmente como tiene gravedad es una cesárea. Y luego ya los dos otros cuadros que son menos importantes pero que hay que conocer es la rotura de la basa previa, que la basa previa lo que son, son unos vasos de origen fetal que están por la membrana amniótica y que en determinadas situaciones como la amniorexis, es decir, que se rompe la bolsa amniótica, se pueden romper también estos vasos. El problema, que estos vasos están indefensos, es decir, no están recubiertos por casi nada y son muy frágiles. Entonces si se rompen, el bebé va a perder sangre y entonces va a ser un cuadro que va a cursar con una hemorragia de sangre rojo brillante. La madre puede estar bien pero el bebé va a estar sufriendo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y luego el último cuadro es el de la rotura uterina, que ya te está diciendo el nombre, ¿no? Se rompe el útero. Suele ocurrir en el contexto de una mujer que ha tenido varias cesáreas y estas cesáreas lo que hacen es debilitar el útero y por eso se rompe y lo que va a pasar es que va a ser muy doloroso, muy grave y que el útero va a estar en atonía, no va a tener tono y eso sobre todo para luego el algoritmo. Entonces ya tenemos lo básico de estas cuatro grandes patologías y vamos a pasar ya a nuestra pizarra para poder hacer el algoritmo. Así que permitidme que voy a abrir aquí nuestra pizarra, si es que lo consigo, perfecto. Y entonces tenemos que hacernos tres preguntas. La primera de ellas es, ¿duele? Tenemos que ponernos en contexto. Nos van a poner un caso clínico, habitualmente, en el que nos van a decir una mujer que tiene una hemorragia. Si ya oímos sangre rojo brillante reciente, sospecharemos que puede ir a 100% previa. Sangre oscura, podremos sospechar a desprendimiento prematuro, como hemos dicho. Pero el algoritmo va a ser este. ¿Duele? La primera de las preguntas, ¿bien? Si la respuesta es sí, nos vamos a hacer una pregunta. Y si la respuesta es no, aunque bueno, realmente debería ser al revés los colores, porque que no duela es bueno, pero bueno, va a ser otra pregunta. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en caso de que sea sí, es ¿cómo está el tono del útero? Y la pregunta que nos haremos, en caso de que sea no, va a ser, ¿cómo está el feto? Estado fetal. Entonces, aquí tenemos cuatro alternativas. La primera de ellas, contraído. La segunda de ellas, enotonía. Y aquí vamos a tener estado fetal. Bien. Carita sonriente. Mal. Carita triste. Y entonces vamos a razonar. Dentro de que dolía, recuerda, ¿qué dos patologías dolían? Desprendimiento prematuro de placenta. Desprendimiento empieza por D, te puede servir. Y la rotura uterina, porque si tú una micro rotura de fibras en la pierna ya te duele, imagínate que se te rompa el útero. Pues imagínate, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, sobre todo, el desprendimiento prematuro de placenta y la rotura uterina. Vamos a razonar. Si se ha roto el útero, habíamos dicho que estaba en atonía. Porque se ha roto y entonces no es capaz de contraerse y por eso está en atonía. Entonces aquí vamos a decir que es una rotura uterina. Por otra parte, en el desprendimiento prematuro de placenta, lo que va a pasar es que se va a contraer el útero por esa hemorragia que se está produciendo para intentar frenarla, etc. Entonces aquí vamos a tener el desprendimiento prematuro de placenta. Perfecto, ya sabemos que si duele y el tono está contraído, desprendimiento prematuro de placenta. Si duele y el tono está disminuido, está en atonía, rotura uterina. Pasamos a la segunda parte. No duele. ¿Y cómo está el estado fetal? El bebé está bien. Bien, entonces va a ser una placenta previa. Porque hemos dicho que había una hemorragia, pero en este caso eran vasos de la madre, que podía ser una hemorragia medianamente contenida, podía llegar a ser grave, pero en principio nos van a decir que el bebé está bien. Entonces ahí sospechamos que es placenta previa. Si el bebé está mal, vamos a sospechar que es rotura de la vasa previa. Y recuerda, esto es muy sencillo de entenderlo, se rompían vasos que eran del bebé. Entonces, como se rompen vasos del bebé, el bebé va a perder sangre y el bebé va a pasarlo mal. Y este es el algoritmo que nos tenemos que hacer. La primera de las preguntas, recuerda, era si duele. La segunda era cómo está el tono. Y la tercera, cómo está el estado fetal. Y si puedes hacerte estas preguntas, razonando y sabiendo estos conceptos que hemos visto en este vídeo, que deben de ser 7-8 minutos, podrás responder a todas las preguntas que te planteen. Por ejemplo, caso clínico. María, 30 años, que tiene una hemorragia y que te dicen que le duele y que el tono del útero está aumentado. Ya te metes en esta parte del algoritmo y te dicen que el tono está aumentado, te metes en esta parte. Por lo tanto, tendría un desprendimiento prematuro del placenta. Y con esto vas a ser capaz de manejar todas las preguntas. Solo quiero decirte que muchas gracias por estar aquí. Da al botón de suscribirte y así me harás muy feliz. Y recuerda recomendárselo a tus amigos para que no falle en ninguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.